Comunicación con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, buenas tardes, un placer comunicarme con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Un placer, buenas tardes. Gracias. Bueno, yo hablaba al comienzo del programa que hay un nuevo estudio de tu consultora que muestra una percepción negativa del gobierno y su gestión. Digo, ¿por dónde querés empezar a contarme el resultado de ese estudio? Mirá, por el principio se nos ocurrió la idea de evaluar la tan difícil relación que existe entre la política y la verdad a lo largo del tiempo. Relación complicada, si las hay, porque siempre predomina la mentira más que la verdad en torno a la política. De hecho, nos inspiró mucho un trabajo hecho de investigación por Laura Sommer de Chequeado, allá por el 2020, junto con nuestro amigo y colega Mario Riorda, en donde se dedicaron a estudiar ocho años de discursos políticos argentinos. La conclusión, así rapidito, uno de cada cuatro discursos eran verdaderos, sustentables desde la perspectiva de los datos. Eran discursos verídicos, veraces. Bien. Los otros, los otros tres cuartos, había un cuarto que no podía sostenerse si eran veraces o verídicos, sino que eran sospechosos de ser mentirosos. Y había dos de cada cuatro, es decir, el 50%, ya definitivamente mentirosos. Con lo cual nos queda un panorama en donde solamente uno de cuatro son verídicos y tres de cuatro son o sospechados de ser mentirosos o definitivamente son mentirosos. Con esa apertura y viendo, habiendo visto el reportaje que le dio Milley a Luis Majul, o que Luis Majul le hizo a Javier Milley, se nos ocurrió agarrar textuales y preguntarle a la gente que nos diga, bueno, a ver qué consideraban, si era verdad o era mentira lo que decía el presidente. Y la verdad es que, Sergio, es que nos llamó mucho la atención porque el 100% de las frases elegidas fueron mayoritariamente tildadas como de mentiras, algunas con porcentajes altísimos, como por ejemplo cuando el presidente dijo que en Argentina las tarifas de luz, gas y agua estaban regaladas, 76% de mentira contra solo un 13% de verdad. O cuando el presidente dijo que las jubilaciones en la Argentina le habían ganado a la inflación, que también tuvo un 72% de mentira y apenas un 13-14% de verdad. Esto, más allá de lo verídico o no, lo que muestra también es que el núcleo duro de Milley tiende a ser más pequeño de lo que eran meses anteriores. Esta es quizá una de las serendipias o de los hallazgos de esta investigación que demuestra que el desgaste que ha tenido este gobierno en los últimos nueve meses de gestión ha sido bastante grande, es evidente por otro lado, en nuestros números 42% de aprobación contra un 57% de desaprobación a un ritmo de un punto y medio mensual. Si se continúan iguales las tendencias de la economía hasta acá, podemos proyectar que a fin de año el presidente ya va a estar en una posición por debajo del 40% de aprobación y sin dudas superior al 60% de rechazo. Tremendo. Estoy hablando con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados. Hay otro funcionario muy cercano al presidente, como es Luis Caputo, que también es un gran hacedor de frases. Digo, ¿hubo alguna medición ahí al respecto con él también? Sí, claro. Nosotros le tomamos dos frases, porque dijimos, bueno, son muchas frases de Milley, pero tomamos dos del ministro de Economía, en la cual dijo una que tuvo bastante aceptación del núcleo duro de Milley, la pobreza va a bajar, un 38 de acuerdo y un 56 en desacuerdo, que en realidad ese porcentaje es el mismo porcentaje de gente que dice que va a votar a candidatos que defiendan al gobierno de Milley. Ese vendría a ser una masa crítica importante para el gobierno en este momento. Y la otra frase es, los dólares van a sobrar. Solamente el 25% estuvo de acuerdo y el 62 en desacuerdo. Así que sí, digo, todo lo que hemos medido fue visto de manera negativa. Y déjeme decirte, Sergio, que el impacto que tuvo nuestra encuesta terminó explicando, creo, de algún modo para muchos, lo que pasó el domingo a la noche, ¿no? Con el rating del presidente. Claro. Que resultó claro que fue una puesta en escena equivocada de parte del gobierno y del presidente. Ellos esperaban otra reacción del público. Fíjate que ellos estaban ya preparados para darle un mensaje a la sociedad y tuvieron que recibir un mensaje formidable de parte de la sociedad argentina. Sí, tremendo. Tremendo los números de todos los canales de aire y los de cable. Sobre todo al ser Milley no un producto de la política, sino un producto televisivo, del panelismo televisivo más estrictamente, el hecho de la caída en la televisión abierta marca un antes y un después. Ellos esperaban una reacción como en mayo, un 50% de rating, y que tuvieran la que tuvieran, este apagón, ¿no?, televisivo. Debería ser fruto de una profunda investigación por parte del gobierno, ¿no? Porque esto, sin lugar a dudas, marca un antes y un después. Es como que si de pronto a la gente dejara de importarle, escuchar la palabra del presidente, o bien que ya estaban enterados de lo que iba a hablar Milley, que no iba a haber ninguna novedad, que iba a ir por el ajuste, que iba a atacar a los adversarios y a los opositores, entonces mucha gente dijo, bueno, no, esta historia ya está, ¿no? Ya la sabemos, ya la conocemos. Me parece que ahí es donde el gobierno comete el error, ¿no? Gustavo, dentro de todo este análisis magistral que estás haciendo, ¿hay algún político de la oposición o algún sector que capitalice lo que está sucediendo con la imagen y con la gestión de Milley? No, y te diría que no hace falta, porque vos sabías, no sé si sabías que Argentina y Estados Unidos son los dos únicos países que tienen elecciones intermedias. Bien, sí. Las elecciones intermedias tienen un rol. Por un lado, te diría, aprobar o desaprobar la gestión de los gobiernos, en materia económica sobre todo. Eso significa que un gobierno que va con una economía más o menos ordenadita y va a recibir sin duda un voto de continuidad, Macri en el 2017, por ejemplo, o si un gobierno concurre a esta elección con una economía en recesión, con crisis, etcétera, es Alberto Fernández en el 2021, ¿no? Que tuvo un fenomenal voto castigo. También esta elección sirve, además de para premiar o castigar a los gobiernos, para ordenar políticamente a los oficialismos nacionales y provinciales y también a sus respectivas oposiciones. Entonces, yo no me preocuparía tanto por si hay o no hay hoy alguien enfrente del gobierno, sino que me preocuparía si fuera el gobierno por trabajar y entender el contexto, porque si la crisis económica se mantiene, este gobierno no está exento también de recibir un voto castigo como el que recibió Alberto Fernández en el 2021, ¿no? Bien. Voy con la última agradeciéndote mucho tu tiempo. Hay a mí un punto del estudio que me llamó la atención cuando preguntan cuál es el principal logro del gobierno. Contame vos. Bueno, es una pregunta que hacemos mucho, sobre todo a escala local y provincial. ¿Por qué la hacemos? Porque eso muestra de alguna manera el éxito de la comunicación de gobierno, el éxito de su mito de gobierno y el éxito de empoderarse a partir de una obra o de una gestión en particular, ¿no? Bueno, nos llamó mucho la atención que un 43% de los consultados dijeran nada o ninguno. Claro, es muy alto. Es una alas claras de un vacío muy fuerte, en donde destaca únicamente con un 18% la baja de la inflación, que vendría a ser el commodity o vendría a ser el único lugar en donde el gobierno tiene una posición importante, ¿no? Pero igualmente la diferencia entre el primero, 43, respecto del segundo, 18, más de 20 ya es considerado en términos técnicos es un verdadero problema porque el gobierno no ha logrado consolidar en términos de comunicación o en términos de política una visión de lo que es importante para el gobierno, ¿no? Eso habla a la clara de que por ahí la comunicación de este gobierno funciona solamente a nivel digital y para perseguir, digamos, en las redes sociales a aquellos que opinan distinto al gobierno. Gustavo, te agradezco muchísimo la comunicación, siempre es un placer hablar con vos. Al contrario, agradecido yo. Un abrazo enorme. Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados, investigación de opinión pública y comunicación política aquí, en Rosca y Casta.